¡Suscríbete al canal! Y con él vamos a hablar de la ley de fideicomiso público. Ustedes saben que hace un par de semanas hemos estado tratando de armar nuestro segmento de debates en el rumbo donde traemos de cada partido un especialista o una persona que tenga conocimiento sobre el tema y tenemos dos semanas tratando de armonizar este debate sobre los fideicomisos públicos. Pero por distintas razones no hemos podido concertar que asistan los cuatro representantes del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Entonces decidimos, bueno, esperar hasta que puedan venir todos como han venido para otros temas. Ya lo hemos hecho sobre, por ejemplo, la reforma policial. Hicimos uno sobre la perspectiva económica del año 2023. Ahora íbamos a hacer el debate sobre los fideicomisos públicos. Pero en lo que se da el debate, vamos a hablar con Israel sobre eso, sobre economía, sobre impuestos, porque siempre es importante hablar sobre esos temas. Y Israel, quisiéramos iniciar hablando con relación a este debate de la ley de fideicomisos públicos. Cuando uno escucha los argumentos del oficialismo para defender el tema de la ley, todo el mundo está de acuerdo en que se necesita una ley. Nadie ha dicho que no. Incluso todo el mundo está de acuerdo en que la figura del fideicomiso público es importante. Es importante que las alianzas con el sector privado son importantes. Nadie está diciendo que no. Donde entra el meollo del debate es en los contratos y las condiciones específicas que se están planteando. Por ejemplo, el tema de que los fideicomisos no tengan que ser suscritos acorde a la ley 340 de compra, que puedan tener particularidades a la hora de ejecutar esas compras. Por ejemplo, la composición de los consejos, que sea mayoría gente del sector privado en detrimento del sector público. Y una serie de cosas específicas que han traído el debate. Ahora, usted que estudió la ley, usted que como partido, usted es el Perú, le hicieron una propuesta. ¿Cuál es la lectura y la visión que ustedes tienen sobre eso? Primero, buenos días. Saludar a Manuel Cruz, a Alfredo de la Cruz, que da corriente. Se paró ahora aquí en Belinda, nuestra más joven alcalde que tuvo República Dominicana en su momento. Mi hermano Víctor, Danira y, por supuesto, a ti, Elvin. Y, miren, definitivamente en función de las diferentes promesas de campaña y de la excelente gestión que suponía el pueblo dominicano esperar después de haber votado al PRM y a don Luis Abinader, pues definitivamente resulta inapoyable, insostenible, lo que se planteó como proyecto de ley de fideicomisos. Quizás uno de los puntos que más llamó la atención por los intereses que genera fue el tema de las inconsistencias en relación a la ley de compra. Este punto, de manera específica, quizás es menos del 10% de los problemas que, en sentido general, si ustedes me permiten, claro, trataremos aquí al respecto de ese anteproyecto de ley de fideicomisos públicos. Entonces, vamos a empezar por ahí. En ese sentido, yo creo que resulta, pudiéramos hacerte un aforismo de eso en lo adelante, en la medida de que Manuel quisiera ahorita. Pero definitivamente el PRB, y de manera específica yo como profesional de la finanza, de la economía y también soy abogado, pues definitivamente no podemos apoyar y tampoco podemos llamar a que el pueblo apoye lo que representa este anteproyecto de ley de fideicomisos públicos. Tengo empezando porque tratar de crear un reglamento de compra, ¿verdad?, aprovechando lo que son esos vacíos en la ley de compra, ¿verdad?, para crearle la plataforma para que los fideicomisos, de acuerdo a sus intereses, a los intereses de quienes van a formar parte de los mismos, excluyendo al Estado, aprovechen esos vacíos que tiene la ley de compra para crearse un reglamento. Cuando es por todos conocido que real y efectivamente la ley de compra tiene vacío, pues ¿por qué no utilizar esa mayoría que tiene el PRM para modificar la ley de compra, hacerla más eficiente y que los fideicomisos se acojan a la misma o simplemente se acojan a lo que ya tenemos, que siempre ha sido criticada y que lamentablemente no se ha utilizado ese mecanismo de mayoría para que sea modificada y sea realmente eficiente. Entonces, eso es sumamente preocupante. Por eso, en el PRD creemos que esta ley, bajo ningún concepto, puede pasar en ocasión inicialmente de ese problema. Definitivamente no puede ser apoyada. Otro punto sumamente importante, no es posible en ocasión, vuelvo y repito, y lo voy a citar varias veces, que pretendamos aprobar una ley de fideicomiso público en donde no existan limitaciones al respecto de las actividades que pueden ser fideicomisadas. Víctor, ¿tú te imaginas que la educación básica en República Dominicana sea fideicomisada? La educación básica, que es responsabilidad del Estado. Seguridad por la policía. Pero, perfecto, ya lo hicieron, porque la seguridad ciudadana también puede ser relativamente cuestionable el que sea fideicomisada la seguridad ciudadana y sobre todo en ocasión de la situación de seguridad que vivimos. Pero imagínate eso, imagínate que la salud pública en República Dominicana también sea fideicomisada, que son responsabilidades básicas al respecto del bienestar común que supone asegurar el Estado Dominicano. Entonces, por esa otra razón, definitivamente no podemos apoyar, no podemos pretender que el presidente Luis Abinader considere que en alguna medida quienes tienen algún sentido común al respecto del manejo del Estado pretendan apoyar eso. Eso no es posible. No es posible que eso se plantee. Israel, pero cuando uno escucha los argumentos de algunos legisladores y funcionarios que están justificando este proyecto, ellos dicen que, por ejemplo, en el gobierno del PLD se hicieron tres fideicomisos que han sido lesivos, más lesivos que estos que ellos están ahora implementando. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque cuando uno ve los debates en las redes y ve los actuales que están mirando para atrás y diciendo, no, porque ustedes lo hicieron primero. Entonces, se están justificando, se están justificando lo mal hecho porque el que estaba antes lo hizo primero. No, eso es peor todavía. Lo voy a hacer mal porque alguien lo hizo mal o porque supuestamente lo hizo peor. Cuando se supone que nosotros debemos perseguir el perfeccionamiento, ¿no? Y no lo contrario. Entonces, es una excusa totalmente inválida. Y da vergüenza, tú sabes, sentarse a analizar con criterio. Yo creo que te compartí a ti, Elvin, la matriz de lo que se había hecho en el Congreso hasta antes de nosotros tener alguna participación en esos debates. Por otro lado, y más importante que eso, no es posible que en República Dominicana, y no te voy a hablar de República Dominicana, te voy a hablar de la tendencia mundial al respecto del manejo de la información pública. E inclusive de las informaciones financieras, que son ya informaciones abiertas, ya no hay secreto bancario. En República Dominicana se pretende aprobar una ley de fideicomiso público que no permita que nosotros los ciudadanos, los contribuyentes, que vamos a financiar con los bienes públicos y con las contribuciones que hacemos a través del presupuesto, que nosotros no tengamos ningún tipo de información al respecto de la transparencia, del manejo de los fideicomisos públicos. ¿Ustedes se imaginan eso a esta altura de juego del mundo y de la República Dominicana? Manuel, profesor, mire, la iglesia que nosotros conocemos y todas sus ramificaciones de ahí se fundó en Pedro, ¿verdad? Pedro fue elegido para edificar la iglesia. Eso fue lo que nos contó. Así dice la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, ese mismo individuo que es el fundador de esa iglesia ha sido probablemente uno de los tipos más estúpidos que ha visto la humanidad. Tipo ignorante por completo, que hasta la Biblia adornándolo lo resalta, que era un tipo ignorante. O sea, significa eso que hay cosas malas en el ser humano y también hay cosas buenas. ¿Cuáles puntos positivos, profesor, podemos destacar de este proceso? Si los hay, ¿verdad? Si los tienen, ¿cuáles pudiéramos señalar que son positivos para el país? Mira, el solo planteamiento del hecho de que un gobierno de cualquier nación del mundo pretenda, ¿verdad? Yo quiero establecer algo claramente, que el producto de este concepto financiero que es el fideicomiso de esta institución legal y financiera no es más que el sinónimo de los fracasos que ya hemos tenido al respecto de lo que es capitalización, de lo que son las diferentes alianzas público-privadas y el descrédito, que como él me citaba anteriormente, hemos llevado a las inversiones que ha hecho el Estado a través de la figura que en República Dominicana existe, que es la ley 189.11 de fideicomiso privado. ¿Verdad? Entonces ahora, ese concepto que ha sido totalmente desacreditado en República Dominicana, inclusive lo mismo fideicomiso, se le quiere cambiar el nombre, se quiere utilizar un sinónimo para hacer lo mismo. Ese solo hecho de que un gobierno tenga que recurrir a una figura que no está considerada dentro de la estructura del Estado, implica en sí mismo, ¿verdad? la incapacidad para administrar la cosa pública. Así es como yo lo veo. Este anteproyecto de ley no tiene nada que resaltar a menos que corrijan los entuertos que en este momento estamos discutiendo. A mí me gustaría que alguien me diga o que llamen, que el PRM está bien representado en ti, que llamen mis amigos que están en alianza público-privada, los asesores en materia legal que parece que no los tienen, al respecto de que defiendan, ¿verdad? Que se presenten aquí, que digan, miren, lo que Israel está diciendo no es así. O no es posible que nosotros podamos cumplir con lo que establece la ley de compra. ¿Por qué no? ¿Por qué utilizar subterfugios relacionados con la misma ley de compra? Ahora, ¿por qué dejar al libre albedrío de quienes administran el Estado el que ellos decidan cuáles son las actividades que se van a fideicomisar? ¿Por qué no ponerle un límite? ¿Por qué no poner un límite al endeudamiento? Yo quiero que me expliquen por qué. Si dentro de la creación de un fideicomiso se van a utilizar bienes públicos, ya sean tangibles o intangibles, eso es lo primero. Y en algunos escenarios, inclusive, el gobierno se va a ser garante de los dineros que se van a desembolsar. ¿Por qué, señores, la superintendencia de banco, que tiene su ley orgánica y que además su fusión está regulada en el Código Monetario y Financiero, tiene que regular, ¿verdad?, la conservación, la preservación y la administración de los recursos públicos en un fideicomiso público cuando la ley, la Constitución, establece que es la Contraloría. ¿Por qué la superintendencia...? ¿Van a modificar el Código Monetario y Financiero? ¿Le van a modificar la propia ley orgánica de la superintendencia de banco? Son cosas que no tienen ningún sentido, ni en el orden legal, ni en el orden financiero. Entonces, ¿por qué involucrar a la superintendencia? Si inclusive dieran la oportunidad de discutir, yo creo que se hubiese llegado a un consenso al respecto de quiénes pudieran supervisar eso. Este, doctor, me gustaría... Dime Israel, por favor. Israel. Bueno, la verdad, tenerlo aquí tremendo profesional. Este, porque hay una gran confusión con la ciudadanía, de que los fideicomisos, las deudas que asuma van a ser deuda del Estado, y según tenemos entendido, no es así. Y la complejidad, incluso ya hay fideicomisos que funcionan y que, según vemos, funcionan bien en el país, que es, por ejemplo, el de Ciudad Juan Bosch, el de R.D. Vial. Cuando un fideicomiso asume una deuda, ¿cómo se pagaría esa deuda? ¿Con qué bienes? Me gustaría que usted aclarara esa parte aquí. Siempre, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad Juan Bosch, el gobierno hizo un aporte que iba a hacer un beneficio de quienes adquirieran las viviendas. En el caso de los terrenos, inclusive de bonos relacionados con la primera vivienda. Esos son casos de alianzas públicas-privadas que se pueden justificar. Ahora, en el caso del fideicomiso público, en donde el gobierno va a aportar un bien tangible o intangible, e inclusive va a transferir la responsabilidad del manejo de algunas de sus propias responsabilidades, entonces, primero la supervisión al respecto de ese bien, ya sea tangible o intangible, debe ser directamente responsabilidad de la Contraloría General de la República y de manera ulterior de la Cámara de Cuentas, según establece la Constitución. El hecho es que siempre que se comprometan bienes públicos, ¿verdad? Ahora, primero debe hacerse constar en el presupuesto general del Estado, porque se le va a dar salida a un bien en ocasión de que tenga un valor registrado en la contabilidad gubernamental primero. Y cuando entonces se comprometen dineros, ¿verdad?, ya sea de manera directa o indirecta, a través de la garantía soberana o a través de que se dedique una proporción del presupuesto estimado a recaudar en una inversión que se vaya a fideicomisar, pues definitivamente se hace imprescindible entonces que la misma tenga que regularse el tope de endeudamiento, que también se pudo haber negociado con los partidos y con toda la sociedad al respecto de que, bueno, tú tienes un límite de endeudamiento corriente para financiar las actividades propias de tus operaciones y hasta un monto. De aquí en adelante, como tú vas a comprometer la deuda pública, como tú vas a comprometer con deuda al Estado Dominicano, bueno, pues entonces tú debes someterla y acogerte a los procedimientos normales, inclusive ser previsor de las responsabilidades que vas a asumir en el futuro al respecto de tu plan de expansión. Pero concomitantemente con eso, el no responsabilizar de alguna forma a quienes van a tener la responsabilidad de administrar esos bienes públicos, esos servicios públicos, esos recursos públicos que producto del servicio que se vaya a fideicomisar o del bien que se vaya a administrar, quienes dirijan el fideicomiso, no tengan ninguna responsabilidad. Yo creo que también forma parte de la negativa que tenemos nosotros al respecto de los fideicomisos. En cuanto a mínimas responsabilidades, ellos pusieron ahí que en faltas muy graves, o sea, leve, simple, grave, muy grave, en la falta muy grave, de 100 a 200 salarios mínimos, fíjate tú, un fideicomiso punta catalina, 3.500 millones de dólares ahí, y tú tienes operaciones por 600 millones al año, tú quiebras punta catalina un año, y el límite de tu sanción es, de tu responsabilidad, de tus decisiones, son 200 salarios mínimos, o sea, si le ponen la pena máxima. Yo no le voy a dedicar más neurona a eso. Son sanciones administrativas. Sí, yo no le voy a dedicar más neurona a eso, porque al final, ya lo está como Danilo Medina, que en el Congreso aprueba lo que se le da la gana, aún sea orgánico, como él quiera. Entonces, ¿para qué debatir este espacio? La obra cuesta mucho dinero. Entonces, mira una cosa, en la economía, nosotros tenemos que, a razón de la reactivación económica, medidas constrictivas de parte del Banco Central, que a lo largo del 2021, dio señales bastante difusas, aunque controlaba, por un lado, la inflación, aumentando la tasa de interés, pero por otro lado, compraba dólares a la economía, y ponía un circulante a correr, como pasó ahora en diciembre. Pero ahora, el Banco Central dice, que va a liberar del encaje legal, que es el depósito metálico, que tienen los bancos, para dar garantía, a las actividades crediticias y bancarias, 21 mil millones para la calle, para lo que es el sector hipotecario, en medio de una proyección, de inflación y estancamiento. El motor de la economía, en el sector, lo que es construcción, prácticamente está a tasa cero, en crecimiento, y va en tendencia a negativo. Esta reacción se puede ver bien, si es para incentivar el sector, sobre todo las casas más baratas. Ahora, ¿cómo podemos ver? Sí, pero tú haces un contexto, a la audiencia, es la pregunta que parte de un tema a otro, y por lo tanto, yo tengo que hacer un contexto, yo no puedo venir a decir, que está corto, profesor. Sí, bueno, pero, pero dice mi ADN, ese es el profesor, yo no me dedico al tecnicismo de los medios, yo soy una persona de ciencia. Entonces, la cuestión está, en que, ¿cómo tú sustentas, una política, de construcción del gasto del Estado, de controlar la inflación, y por otro lado, meterle circulante a la economía? Mira, son medidas totalmente contradictorias, pero, yo necesito, tener la oportunidad, de, de, aclarar, un punto, quizás, eh, que aunque parezca irrelevante, también, no lo, no lo, no lo metieron ahí, escúsenme la palabra, en, en ese anteproyecto de ley. ¿Por qué, verdad, resulta insostenible, que en un fideicomiso público, que va a ser una institución jurídico, financiera, de carácter público, ¿verdad? Acogernos al, código de trabajo, ¿verdad? Privado, y no a la ley de función pública. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés, que permea, una institución, una figura jurídica, como los fideicomisos, que si bien es cierto, que pudieran resultar, en una gran solución, en el escenario que se encuentra, yo creo, que va a ser, sumamente cuestionable, el que se apruebe eso, porque existe la posibilidad, de que lo aprueben, oigan bien, porque tienen poder absoluto. Ahora, también existe la posibilidad, de que un día después, de que eso sea aprobado, sea sometido, a una acción inconstitucional. Entonces, miren, definitivamente, hace ya unos cuantos meses, en el Banco Central, se ha estado trabajando, y se ha estado conversando, al respecto, de incentivar, el sector de la construcción, específicamente, de la vivienda. No obstante, debo, aseverar, estar de acuerdo, con el planteamiento, con ese discurso, que Víctor estableció, al respecto, de que es contradictorio, en ocasión, de la situación, que vive República Dominicana. No obstante, no creo, que vaya, a tener, resultados positivos, este apoyo, en este momento, y estoy seguro, que los, que los constructores, en alguna medida, van a estar de acuerdo, con lo que establezco. Les voy a decir, por qué. El resultado, del aumento, de la tasa, de política monetaria, que creció, de un 3% en noviembre, del año 2021, a un 8.5% a enero, del 2023. Los ciudadanos, dominicanos, en sentido general, todo el que tiene, un préstamo hipotecario, el que tiene, un préstamo prendario, o tiene, un simple préstamo de consumo, que accedió, a su extracrédito, de su tarjeta de crédito, que fue a una tienda, y compró, o cogió algo fiavo, etcétera. Mínimamente, su tasa de interés, creció, en un 5%. Esa es una queja, que yo recibo, todos los días. Que, que voy a hacer, con el banco. Digo, mira, si tú no tienes, un acuerdo, de una tasa fija, lamentablemente, el banco puede hacer eso, cada seis meses contigo, y quizás antes. Entonces, dentro de ese ramo, de ciudadanos, que tienen ese problema, se encuentra la mayoría, de la clase media. A quienes le subió, ¿verdad? Eso se refleja, en su cuota mensual, de préstamo, por los diferentes conceptos, en mínimo, un 25%. El que tenía un préstamo, de 50 mil pesos, que pagaba de casa, ese es el mejor de los casos, le aumentó, su cuota de préstamo, a 65 mil pesos, de 50 a 65. Pero, no necesariamente, su salario, fue ajustado, en la misma medida, porque inclusive, el ajustar el salario, resulta inflacionario. Y aquí, te voy a hablar, del tema de la inflación. Es verdad, el príncipe, que tiene aquí, los brazos cruzados, hoy en día, tiene por lo menos, un 15% menos, de poder adquisitivo, al respecto, de lo que él, podía disponer, para satisfacer, las necesidades, que tiene. Eso significa, que si él tenía, antes, mil pesos, para comprar, qué sé yo, 20 libras de pollo, a 50 pesos la libra, y hoy está 100, nada más va a poder, comprar 10. Eso significa, que en alguna medida, él va a tener, que complementar, esa proteína, que consumía, con huevo, o con harén, que no sé, o con pica pica, como dijo una vez, un ministro de industria y comercio. El hecho es, que eso, en el rubro más importante, de la composición, económica, de la República Dominicana, afecta, en mayor medida, a la clase media, y finalmente, entonces, a los más pobres, como se ha reflejado, en los mismos informes, del Banco Central, y del Ministerio de Economía, y Desarrollo, sigue, creciendo, y aumentando, la pobreza monetaria, en República Dominicana, entonces, esa medida, lamentablemente, entra, en contradicción, con lo que, el mismo Banco Central, va a tener que hacer, en lo adelante, se espera, que ahora, en enero, la tasa de política monetaria, vuelva y aumente. Israel, hay dos cosas, y quiero preguntar, la primera, una pregunta, que me parece interesante, de un oyente, está en el YouTube, viendo la entrevista, y me dice, la gran pregunta, es la siguiente, dice él, si en el 24, hay un cambio, de gobierno, puede el gobierno, entrante, desbaratar, esos fideicomisos, porque, después, que un inversionista, metió en pedernales, mil habitaciones, o está avanzada, y que le den, una concesión, a 10 años, por ejemplo, a 20 años, a 30 años, como de figura eso, si es inconstitucional, si no se aprobó, de manera correcta, es una pregunta interesante, si, si el gobierno que viene, tiene la capacidad, de desconocer esa vaina, que es muy difícil, ahora usted me dirá, profesionalmente, hablando técnicamente, la pregunta a mí, es la siguiente, yo hablaba aquí, Israel, el otro día, de que aquí se aprobó, una ley en el Senado, y nadie ha hablado de eso, porque todo el mundo, está en fideicomiso, en ley electoral, pero que eso, es una ley, que va a armo un problema, aquí, cuando eso se conozca, que es la ley, que aprobó el Senado, sobre la obligatoriedad, de las transacciones, electrónicas, en los negocios, o sea, la facturación, la facturación electrónica, es que, en cada negocio, la DGI, va a tener acceso, en tiempo real, a lo que usted factura, a lo que usted cierra, a lo que usted vende, entonces, yo digo, perfecto, eso es para, para perseguir la evasión, y recaudar más dinero, eso no está mal, eso en Europa se hace, ahora yo digo, en función de las realidades socioeconómicas, de este país, Israel, nosotros estamos listos, para eso, con anticipo, con informalidad, con todo lo que se le da, a los empresarios multimillonarios, 250 mil millones de sesiones, o sea, no habría como que revisar todo eso, antes de venir a meter el chucho, a todo el mundo, de una vaina obligatoria, mira, sumamente interesante tu pregunta, porque, eso lo que viene, es a exprimir aún más, a cortarle las alas, aún más, a quienes ya están formalizados, con eso, ellos no están persiguiendo, a quienes se están evadiendo, que forman parte, de ese 40%, que se estima, que el nivel de evasión, en la República Dominicana, tanto del ITEB, como del impuesto sobre la renta, eso es, a nosotros, que estamos formalizados, que estamos obligados, a emitir un comprobante fiscal, a en alguna medida, ellos controlar, aún más, a quienes ya, están, en alguna medida, formalizados, y bancarizados, si ustedes ven las estadísticas, del año pasado, a diciembre del año pasado, la tendencia ha sido, aquel que tenía un negocio, y la verdad es que, no se han creado, ni las infraestructuras, ni tampoco se han creado, los incentivos suficientes, para que el dominicano, se bancarice, y pase a formalizarse, no se han creado, yo no sé si ustedes recuerdan, una ocasión que yo vine aquí, y hablamos, de que cerca del 54%, de la situación, de los ciudadanos, eso fue de la encuesta, del 2019, el 52% de los ciudadanos, con edad hábil, para tener una cuenta corriente, no la tenía, y que de ese 52%, el 54% tenía al menos uno, pero quería renunciar a él, eso no cambió, eso empeoró, en este año, según los informes, del Banco Mundial, corroborado por el Banco Central, de la República Dominicana, entonces, no han creado, mecanismos, para mejorar, la evasión fiscal, sino seguir exprimiendo, y cortando la sala, cosas que también, nos ponen una situación, más difícil todavía, tú puedes estar seguro, que el Banco Mundial, para la próxima emisión, de Doing Business, nos va a poner, en vez de una posición 115, la que estamos hoy, que nosotros estábamos, en el 2009, en la posición número 82, eso lo dejó Leonel ahí, eso lo dejó Leonel ahí, con toda la crítica, que yo le pueda hacer, en su momento, y hoy estamos, en la posición 115, y todo eso, ha sido el efecto, de toda esa burocracia, que se ha creado, alrededor, de la creación, de una empresa, que todos los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, en un 100%, somos lamentablemente, afectados, con ese tipo de situación, porque no existe, ningún incentivo al respecto, aquí te bloquean, los comprobantes, que te rompe, lo que sea, trabajando, para facturarle a alguien, cualquier cantidad de dinero, y la Dirección General, de Impuestos Internos, unilateralmente, te bloquean los comprobantes, y ya tú no puedes operar, y eso le ha pasado, a la inmensa mayoría, de emprendedores, de micro, pequeño, y mediano empresario, entonces, definitivamente, esta ley, no persigue la corrupción, no persigue la corrupción, al respecto, de la evasión tributaria, sino que persigue, exprimir aún más, a los contribuyentes, que ya existen, miren, los países, los tres primeros países, del mundo, en el orden de la facilidad, para hacer negocio, ¿verdad? según un doing business, tú creas una compañía, en menos de 24 horas, en 12 horas, y tienes una cuenta abierta, en menos de 36, o sea, tú te acuestas hoy, te levantas mañana, y no tienes que llevar ningún papel, ellos imprimen todo, y te ponen a firmar, refirme ahí, y tú tienes tu cuenta corporativa, y el mismo día, ¿verdad? de tú crear la cuenta, tú puedes estar facturando, entonces, República Dominicana, después que tú creas la empresa, todo lo que eso implica, abrir una cuenta, es una cuenta de bancos de Tortosa, y conseguir comprobante, depende de que alguien te lo autorice. extranjero, que yo toque la idea, con eso, mi área es esa, pero eso no es el caso. Entonces, esa ley, no tiene, ningún efecto, al respecto, de perseguir, lo que es la corrupción, relacionada con la evasión, tributaria, sino, todo lo contrario, eso, en el orden profesional, financiero, no tiene ningún sentido, porque tampoco persigue, el lavado de activos, tampoco lo persigue. No, si no. Quisiera retomar la pregunta de Víctor, yo, yo sé que aquí, es probable que, no haya mucha gente en el gobierno, que conozca el milagro keynesiano, yo, yo pienso eso, pero no es correcto, desde el punto de vista económico, que tú tienes, con todas las amenazas que hay, y, y, y los pronósticos globales, de una posible inflación, que se mantenga, de una posible, en fin, no es correcto, promover la dinámica económica, a través de esa inversión, en el sector inmobiliario, por lo siguiente, no hay otro rubro, en la economía dominicana, que genere, una dinámica económica, tan progresiva, y tan amplia, como lo genera la, la construcción, tú tienes ahí, desde que tú paras un edificio, ahí, lo primero que yo hago, que me paro ahí, con, con 200 mil pesos, digo, tú a esos morenos que están ahí, le estoy prestando a un 20, oye bien, de una vez viene una viejita, que está ahí, que tiene 50 mil pesos guardados, y dice, véndeme ahí, dos sacos de arroz, que se ok, y empieza a fiar a los morenos, el de la ferretería de la zona, se nutre también, o sea, hay una dinámica, que genera el sector construcción, no es correcto, invertir ese dinero en eso, no. Lamentablemente, en este momento no, y lo voy a explicar también, miren, nosotros vivimos un sueño financiero, durante el año, finales del 2020, y todo el año 2021, nosotros tuvimos, tasas de interés, récord, al respecto, de que un ciudadano, podía acceder a un, a una fuente de financiamiento, con una tasa de interés, de hasta un 6%, hubieron personas, que yo conozco, que obtuvieron facilidades, para comprar una vivienda, de hasta un 6%, ahora, en ese momento, que eso fue, lo que en alguna medida, también criticamos, y lo voy a acordar, porque lo dije aquí, nosotros nos dedicamos, a prestar dinero, para consumir, y no para producir, a diferencia de otros países, y los voy a citar aquí, en el caso, de República Dominicana, en otros países, entonces, República Dominicana, colocó, entre el año 2022, y finales del 2021, que fue cuando empezó, a subir la tasa, de política monetaria, y eso fue publicado, por el Banco Central, 216 mil millones de pesos, que lo que hicieron, fue provocar, verdad, esos niveles de inflación, que actualmente tenemos, presionar la economía, para que eso pasara, ahora, el resultado, de ese recalentamiento, de la economía, es el efecto, de lo que estamos viviendo hoy, altos niveles de inflación, verdad, y tratar, de controlar la inflación, a través de la tasa, de política monetaria, aumentándola, en relación, a qué porcentajes, puede el ciudadano, recibir, lo que tú dices, es cierto, es así, la construcción, es un motor, de la economía, ahora, el gobierno, cuando yo digo, que entra en contradicción, es por la tendencia, que vive el mundo, la tendencia es, a ser cautelosos, a ser responsables, al respecto, de las decisiones financieras, porque inclusive, hasta un aumento, de salario, mal manejado, todos sabemos, que es inflacional, y puede entonces, acrecentar la situación, por ejemplo, y con esto concluyo, al respecto, de tu pregunta, el caso de Alemania, para diciembre, del año, 2022, Alemania, bajó, su inflación, de dos dígitos, de casi 11, que estaba, a 8.1%, la interanual, de noviembre del 2021, a noviembre del 2022, diciembre del 2021, diciembre del 2022, a 8.1%, ¿qué fue lo que hizo Alemania, que no hicimos los dominicanos? Promovió, no el consumo, sino la producción, y tomó, las medidas necesarias, al respecto, de que su ciudadano, ¿verdad?, no tuviera, la responsabilidad, de tener que asumir, por ejemplo, el costo, del aumento, del gas, ¿verdad?, que por el tema de Ucrania, ha tenido, ha visto aumentar, su factura eléctrica, en un monto, muy importante, y que vuelvo y le digo, aquí eso pasó, de noche, pero la energía eléctrica, yo no sé, si no hay nadie, en los pasillos del palacio, que le diga al presidente, el presidente, la energía eléctrica, afecta, todos y cada uno, de los sectores, de la vida nacional, de la vida productiva nacional, no había nadie, que le dijera eso. Sí, volviendo, al proyecto de ley, de los fideicomisos, yo quiero citar aquí, rápidamente, este, el contrato de fideicomisos, de RDVial, aprobado por el Congreso, el 18 de octubre del 2013, con relación al tema, de las deudas estatales, y el temor que hay, de la gente, que cree que, las deudas asumidas, por el fideicomiso, van a ser deudas estatales, regresa a lo siguiente, las deudas que asuma, la fiduciaria, por cuenta y orden, del fideicomiso, RDVial, serán obligaciones, exclusivamente, garantizadas, o respaldadas, por el patrimonio, fideicomitido, en el entendido, de que el riesgo, de que los bienes, derechos, y productos, en general, los demás ingresos, del patrimonio, fideicomitido, incluyendo, por concepto, de tarifas de peajes, no fuesen suficientes, para efectuar, dicho pago, correrá, exclusivamente, a cargo, de los acreedores, o terceros, que hayan asumido, el riesgo respectivo, por lo que no, originará, deuda pública, mira Kimberly, definitivamente, la verdad, es que el papel, aguanta todo, porque de hecho, ese fideicomiso, que es privado, verdad, se hizo, se hizo, sobre la ley 189.11, fue revisado, por este gobierno, y eso nos costó, y nos cuesta, mes tras mes, una cantidad de dinero, sumamente importante, al respecto, de lo que llamamos, peaje sombra, entonces, cuando el gobierno, no paga, ese peaje sombra, verdad, que es, el efecto, de haberse responsabilizado, por un ingreso mínimo, que debe tener, R.D. Vial, en este caso, pues lamentablemente, el estado dominicano, se compromete, de manera directa, entonces, cuando, cuando se ve, ese caso, que lo grande, de todo esto, es, que el fideicomiso, es malo, en ocasión, de quien lo presente, ahora, el fideicomiso, público, que es una figura, que va a tratar, las aportaciones, y las actividades, que deben ser, responsabilidad, del gobierno, delegada, en un tercero, pues definitivamente, no son malos, nosotros, tuvimos que pagar, a valor presente, una deuda a futuro, que fue el caso, del peaje sombra, de Samaná, que puede ser, cuestionable o no, pero eso fue, lo que se aprobó, ahora, eso era malo, no era malo, para buscar un dinero, en el presente, que se debía pagar, a futuro, y por otro lado, entonces, lamentablemente, nos vemos obligados, a asumir, la responsabilidad, de negociaciones, con las que yo, no estoy de acuerdo, porque esa negociación, yo tampoco estoy de acuerdo, lo que debe es, hacerse una ley, que sea transparente, que sea justa, y que cumpla, con la constitución, tiene otra naturaleza, bastante medular, que sale del debate, ese fideicomiso, el gobierno anterior, pasa, ¿de dónde sale? Surge de un decreto, pero va al congreso, el de la policía, está en el congreso, el de la tilapia de Vanita, en el congreso, entonces, cuando tú ves, los decretos de Luis, con los fideicomisos, eso no ha pasado nada, por el congreso, y los fideicomisos, que se aprobaran, en el gobierno anterior, fíjate tú, defendiendo uno, al gobierno anterior, con respecto a esto, y los fideicomisos, el gobierno anterior, todos, ejecutan, compran, y hacen transacciones, con la ley, de compra y contrataciones públicas, no como aquí, lo están haciendo, y la composición, de las, de los consejos, que dirigen esos fideicomisos, la mayoría, no son empresarios, como si lo ponen, los de ahora, entonces, son pequeñitas diferencias, al final de todo esto, lo lamentable es, que terminamos pagando, los contribuyentes, con los impuestos, de los otros, una última, de Dan Nira, Israel finalmente, hablamos de ti, aspiraciones para el 24, claro, si, pero, miren algo, yo voy a esperar, que me aspire, no obstante, yo creo, que debía aspirar, cuando tenía la edad de Kimberly, cuando apareció la primera vez, si definitivamente, y yo creo que todos ustedes, también deben hacer, un ejercicio político, porque es necesario, señores, yo quiero que ustedes vean, lo que está pasando, en el Congreso de República Dominicana, yo me voy a encargar, de semanalmente, compartirle las matrices, que se hacen al respecto, hubo un amigo, que me dijo, no voy a, no voy a, no voy a, no voy a, cuando él leyó la matrice, de los proponentes, de lo que estaban planteando, los representantes, de los partidos, en el Congreso, Israel le dio, no, pero esto es increíble, fue el que me lo dijo, realmente, está vacío, vacío, hacen falta, buenos representantes, en el Congreso, yo voy a decir, lo que tú me dijiste, me dijo Elvin, me dijo Israel, pero pareciera, que no lo están opinando, para que eso pase así, esas fueron sus palabras, más palabras, más palabras menos, porque de verdad, pareciera que eso, no lo corrigió Manuel, y tú Alfredo, que da corriente, un, un, un bachiller, tú sabes, sin ánimo de denostar, porque hay bachilleros, que son brillantes, yo no quería, ya, porque ya no vamos a la pausa, para seguir con, oye bien, yo no quería, entrar en ese debate, porque magistralmente, tú lo has expuesto, y lo hemos discutido, en otro escenario, lo grande no es eso, de lo que tú estás diciendo, de lo que ha acontecido, alrededor, en el Congreso, de tratar de meterle, ese país, a este país, porque primero, se trató de una ley, de alianza público-privada, que funcionando, queriendo, eh, privatizar, muchas, muchas, muchas empresas productivas, de la República Dominicana, nadie ha querido un hueso, ahora, lo que a mí más, me atormenta, es el silencio, de tantas personas, como nosotros, que tenemos responsabilidad, en los medios de comunicación, que lo han mandado a callar, sobre ese caso, por amor a la patria, es decir, se han callado, y otros se han expresado, yo escuché, una persona decir, que estaba de acuerdo, con que pase la ley, de fideicomiso, oye, sin la base, de la ley 340, que hay un 06, de compra de contrataciones, porque eso, eso entonces, generaría un escollo, un tapón, una ley que tiene aquí, mucho tiempo funcionando, oye, esa vaina, pero esa persona, cambió el discurso, totalmente, él estaba virado, incómodo, con el fideicomiso, como me encuentro yo, hoy de un momento a otro, y así mismo, ha habido un silencio, como pasó con el mismo silencio, con el asunto del canódromo, de 3.900 millones de pesos, casi 4.000, lo han vendido en 298 millones de pesos, y aquí está todo el mundo callado, porque se llamó a todo el mundo, y el que no pudo llegar directo a uno, se fue y buscó un escalón, para llegar a uno, yo creo que usted iba a decir, de 3.900 periodistas, nada más se quedan ustedes, vamos, Nisima,